Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DEMEX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este jueves 13 de junio del 2019. Destaca Mariela Gutiérrez, presidenta municipal de Tecámac, disminución de delitos en los últimos meses. Propondrán en Cabildo de Coacalco estacionamientos gratuitos en centros comerciales. Firma el gobierno de Atizapán de Zaragoza, convenio laboral 2019 con el SUTEIN. Envía Andrés Manuel López Obrador, memorándum contra nepotismo e influyentismo. Muere la actriz mexicana Edith González. Iniciamos DEMEX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como TEMEX.tv. Vamos con los detalles de la información. En conferencia de prensa, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante, habló de los diversos operativos en materia de seguridad que se han implementado en la localidad. Esto en coordinación con las instituciones de la Federación y del Estado de México para lograr brindar mayor seguridad a los tecamaquenses. Destacando la baja en índices delictivos en los últimos meses y la importante inversión que se hará en próximas semanas para fortalecer el tema de la seguridad pública. Sin embargo, no es decirle que a nosotros nos ha ido bien, no como éramos unido, ni como es nuestro objetivo, pero que nos ha ido muy bien a lo que se redujo en un 20% la incidencia detectiva al 20 de mayo, que es cuando se cumplen al 20 de abril y se cumplen al 20 de mayo y nos ha ido bien a ver cómo está la situación y las estadísticas. Entonces nos ha ido bien una reducción en el 20% o en algunos aspectos, como por ejemplo el número de datos como la disminución, el nuevo transporte público, el civilización también disminuyó y los últimos eventos que por cierto durante este encuentro con medios de comunicación la alcaldesa informó que las obras de infraestructura, como la ampliación de la autopista México-Pachuca, deben de continuar independientemente de la construcción del aeropuerto, para lo cual mantienen reuniones permanentes con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. de la Autopista, para que podamos unir con más rapidez, sobre todo de esta zona, de las zonas de los reales de Viernes, 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 de Viernes. en otros temas propondrán en Cabildo de Coacalco estacionamientos gratuitos en centros comerciales, así lo confirmó el décimo primer regidor Héctor Virgilio. Los altos cobros realizados por estacionamientos en centros comerciales de Coacalco llevó a que la Comisión Permanente de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal proponga ante el Cabildo que se regule esta actividad y que haya gratuidad por lo menos en las dos primeras horas de servicio. En entrevista, el décimo primer regidor del Ayuntamiento de Coacalco, Héctor Virgilio Jaramillo Rojas, habló al respecto de esta propuesta. Esta propuesta se recoge de una serie de demandas sociales donde la gente no está conforme porque asiste a consumir a un centro comercial, a una plaza y a veces es muy excesivo el cobro del estacionamiento. Bueno, tanto así que a veces la entrada al cine es más barata que el cobro total del estacionamiento. Entonces, en la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal de la que me toca ser presidente, pues en el debate del reglamento de fomento a las actividades económicas del municipio, pues bueno, tocamos este tema tan importante y ahí es donde lo consideramos y pusimos sobre la mesa analizar todas las opciones que puedan beneficiar a los ciudadanos. Es decir, la opción quizá más radical es pedirle a los centros comerciales que concedan la gratuidad a sus consumidores o bueno, eventualmente, como se hace ya en algunas otras ciudades, otorgar 15 minutos de tolerancia general o hasta 30 minutos. O sea, lo que planteamos en la comisión y lo que fue especialmente mi propuesta es que pudiéramos darnos a la tarea de revisar las opciones que más convengan a los ciudadanos de Coacalco. El también presidente de la Comisión Permanente de Revisión y Actualización de la Reglamentación Municipal señaló que el cobro de estacionamiento resulta sumamente oneroso frente a la muy limitada responsabilidad en el caso de daños o robos parciales de los vehículos. Tenemos que aceptar la realidad de que se ha ofrecido estacionamiento caro, donde el seguro es de responsabilidad muy limitada o prácticamente no existe. Y aparte, en algunos tenemos el fenómeno de los viene-vienes, es decir, se paga estacionamiento, se paga propina el viene-viene. O sea, por todos lados se le está explotando al consumidor y entonces eso desmotiva que la gente vaya a las plazas y quizá de esta forma podríamos motivar a que haya un poco más de consumo y comodidad para los usuarios. Y esto no es poca cosa porque ha habido muchos casos y muy recientes, especialmente en Plaza Las Flores, donde se han abierto vehículos, se han robado computadoras, robado estéreos, roto cristales. Y esto, pues obviamente pensamos que si nosotros acudimos a un centro comercial y pagamos un estacionamiento, pues nuestro coche va a estar seguro. Y que si por alguna cosa no está seguro, pues nos van a pagar algo. Sin embargo, el único servicio que se ofrece en la mayoría de las plazas es el de robo total. Algunos municipios del Estado de México, como Metepec y Naucalpan, han adoptado esquemas más duros para los estacionamientos, otorgando tiempos de gratuidad a consumidores en tiempo de tolerancia. Será en los próximos días que los ediles tengan la última palabra y con ello fijar la postura del presidente municipal de Arguineas Lava. Con imágenes de Fernando Pérez, Carlos Güemes Camacho, TVMX Noticias. En las informaciones, la presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, Rudolf Vera Nieto, firmó el convenio de sueldos, prestaciones colaterales y de la ley para el 2019 con el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, el SUTEIM. El director de Administración, Macario Obando Montoya, consideró como relevante alcanzar de manera satisfactoria el consenso para la firma del documento dentro de las posibilidades financieras determinadas legalmente en favor del personal sindicalizado y de sus familias. Por su parte, el secretario general estatal del SUTEIM, Herminio Cagüe Calderón, expresó su emoción por la firma del convenio que representa una gran muestra del compromiso que tiene el actual gobierno municipal por su personal. La signa del documento contempla un aumento del 7.7% en los salarios de los que menos ganan, es decir, 70% de los más de mil servidores públicos sUTEIMistas que laboran en el ayuntamiento. El porcentaje restante tendrá un incremento de manera escalonada. En más noticias, durante la entrega de incentivos agropecuarios en la zona sur del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo Maza anunció que en julio próximo, 10 municipios mexiquenses colindantes con el Estado de Guerrero y Michoacán recibirán la visita del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para realizar la precertificación en materia de sanidad de la carne de bovino. Explicó que esta evaluación traerá beneficios para las familias del campo de la entidad, ya que los ganaderos podrán vender la carne que se produce en esa región a los Estados Unidos y generar mayores ingresos. En esta gira de trabajo que tuvo hoy el gobernador del Estado de México, entregó incentivos a cerca de 800 productores agropecuarios con una inversión de más de 39 millones de pesos para que sigan impulsando cada una de las distintas actividades del campo que llevan a cabo. Del Mazo Maza destacó la importancia de apoyar a las familias del campo del Estado de México, en especial a las mujeres, donde 6 de cada 10 incentivos que se otorgaron son para el sector femenino. Quiero anunciarles que próximamente vamos a tener precisamente la precertificación por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para que se pueda certificar a estos 10 municipios del sur del Estado que colindan con Guerrero y con Michoacán en sus procesos de sanidad y certificación para poder vender la carne de bovino a los Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en la TV de hoy. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en la TV de hoy. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en la TV de hoy. Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con la información del Panorama Nacional. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió un memorándum a todas las dependencias federales para que no reciban a ninguno de sus familiares ni les permitan incurrir en delitos de influyentismo, amiguismo o nepotismo. El pasado 3 de junio, López Obrador adelantó en su conferencia mañanera que enviaría un memorándum para que no se permita nepotismo en el gobierno federal por parte de sus familiares ni de ningún servidor público. El primer mandatario resaltó que los funcionarios públicos no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y ni siquiera de recibirlos en las oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Hoy envía el presidente López Obrador este memorándum a todas las dependencias federales. Y Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, entregó recursos de los programas Mejor Escuela y Útiles y Uniformes Escolares 2019 en la Escuela Secundaria Técnica Número 43 ubicada en Pedro Sainz de Baranda Sin Número en la Colonia Cipreses en Coyoacán. En su intervención, la jefa de gobierno capitalina habló del recurso que va de 50 mil a 250 mil pesos dependiendo del tamaño del plantel educativo y va a ser todos los años tratando de que vaya incrementándose el recurso de tal manera que siempre haya dinero en las escuelas y sean solventadas por este recurso que se llama el programa Mejor Escuela. Y el mundo del espectáculo nuevamente está de luto tras una ardua pelea de más de dos años contra un cáncer de ovario. La actriz mexicana Edith González falleció la madrugada de este jueves a los 54 años de edad. A través de un comunicado de prensa fue como la familia de Edith González dio a conocer el deceso de la actriz. Edith González nació el 10 de diciembre de 1964 en Monterrey, Nuevo León y comenzó su carrera como una actriz en Televiteatros, un célebre conjunto de escenarios teatrales ubicados en la avenida Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Sin embargo, su salto a la fama surgió con el protagónico de Blanca Vidal en el año de 1982. Además de participar en la telenovela Los Ricos También Lloran, pero su nombre tomó relevancia gracias a Mónica de Altamira, el personaje que interpretó en Corazón Salvaje en el año de 1993, por mencionar solo algunos de sus papeles más importantes en la pantalla chica. Fue en el año 2016 cuando la actriz utilizó sus redes sociales para comunicar al mundo que padecía cáncer de ovario, en donde aseguró estar fuerte y llena de vida para seguir trabajando, mostrando endereza y entusiasmo en su lucha, lo cual siempre compartió con los medios de comunicación, asegurando que disfrutarán de la vida al máximo, sirviendo como inspiración a otras mujeres que estuvieran atravesando la misma situación. Siempre con actitud ante la vida, de la mano de su esposo, el empresario Lorenzo Lazo y de su hija Constanza, Edith González luchó hasta el último, hasta el último, hasta el final contra ese terrible cáncer. Descanse en paz la primera actriz, Edith González. Tengo que la verdadera razón de la vida es ser, ser. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparta, reaccione en mis cuentas personales, arroba carlosgómezTV, Twitter, Instagram, Facebook, carlosgómezcamacho, nuestro portada en internet, tvmex.tv. Continúe con más en la TV de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!